Este espacio llega a ustedes gracias a... Hola a todos, bienvenidos a nuestra edición especial de Maestras de Lovely Nails. Aquí me encuentro con mi querida Glory Bell. Hola Glory Bell, ¿cómo estás? Un placer, mi amor, bien, gracias. El placer es mío de estar aquí, ¿cómo te sientes? Muy agradecida. Gracias a Dios por la oportunidad de poder estar aquí. Qué bueno. Glory Bell, ¿tú ves así como una mujer como fuerte, como imponente? ¿De verdad eres así o muestras eso para protegerte? No, más bien creo que es la vida lo que me ha convertido en una mujer fuerte. Creo que han sido tanto los tropezones que ha sido lo que me ha cambiado, me ha hecho crecer tanto como mujer como como persona. ¿Cuáles han sido esos tropezones que quisieras compartir con el público? Bueno... Lo primero es que no todo el mundo te apoya cuando tú decides hacer algo por ti misma, ¿ok? Todo el mundo lo que quiere es frenarte, que tú no puedas salir adelante, que no puedas crecer. Creo que esos comentarios negativos han sido lo que me han llevado a estar aquí donde estoy hoy. Gracias a Lovely Nails por darme la oportunidad de poder crecer, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Creo que ha sido una oportunidad única y eso es lo que me ha hecho entusiasmarme más por dar 100% lo mejor de mí. ¿Quiénes han sido esas personas que te han dicho que tú no puedes, que te han tratado de coartar, que te han tratado de cortar las alas? Bueno, no voy a decir nombres porque sabes quiénes son, pero tanto familiares como amistades. Son cosas que pasan muy seguido y tenemos que estar preparadas al 100% para poder sobresalir de una situación como esta. ¿Esos familiares te han dicho algo que te haya herido o esos familiares te han tronchado el camino? No, no han podido tronchármelo. Nadie me troncha el camino. Solo Dios me frena. Por algo me tiene donde estoy. Esos comentarios son más como que te vas a poner lo que estudiando, tú no vas a poder llegar, tú no das para eso. Esos comentarios son los que me motivan, ¿ok? Me impulsan a dar el 100%, tanto por mis hijas como para hacerle ver a ellos que no tenían razón, ¿ok? Ok, ¿cuántas hijas tienes? Tengo dos niñas. ¿Cuántos años? Una tiene 10 años y otra tiene 2 años y 4 meses. Ay, qué linda, chiquitita, mamá. Sí, pero chiquita de tamaño, pero grande de aquí. Rinde, rinde. Sí, bastante. Ok, ¿cómo tú empezaste este mundo de las uñas? ¿Cómo te diste cuenta que esto era lo que tú querías hacer en tu vida? Bueno, desde adolescente ya me gustaba mucho este mundo de las uñas, me inclinaba mucho por estas áreas. Me gusta la belleza, pero esto es lo que más me gusta de todo. Pero era una niña muy enferma y mi madre siempre me decía, tú no puedes hacer eso porque si tú te pones a tocar esos productos, tú te me mueres. Yo era asmática. Y bueno, después que me convertí en mayor de edad, en este tiempo no había lugares donde tú pudieras capacitarte, hacer un curso de uñas, eso no abundaba. Yo creo que la empresa que empezó con esto de las uñas fue Loveli. Fue la primera empresa a la que yo conocí que capacitaba a personas para eso. Yo también creo que fue como la primera que se... El Loveli ha sido el pilar... Que se esforzó para educar. Exacto. Porque muchas sí ya vendían productos, ya hacían cosas, pero Loveli fue como vamos a educar, vamos a preparar a las chicas que les gusta esto. Exacto, ha sido el pilar para las chicas que quieren prepararse en este mundo de las uñas. Pues bien, lo que hacía era que yo trabajaba en un negocio, en una peluquería que tenía con mi pareja, quien era en ese tiempo, y tenía a mi bebé pequeñita. ¿Pero una peluquería para hombres? Sí, para hombres. ¿Y tú pelabas? No, yo no pelaba, yo estaba de supervisora y teníamos otras cosas de venta ahí. En el frente del negocio había una persona que hacía uñas, era una persona mayor, no era 100% perfecta, pero para mí era lo más perfecto que yo tenía de llegar en ese momento. La mujer no impartía clases, pero yo iba dos y tres veces a la semana a hacerme las uñas solo para mirar paso por paso lo que ella hacía, para poder entender. Bien, entonces ahí empecé a hacerme mis uñas yo, a hacérselas a mis primas, luego de eso, pasó un tiempo, me separé mucho de eso, me fui de viaje y volví. Luego que volví, entonces sí, me puse en lleno con eso y entré a capacitarme en Lovely. Desde el momento, nunca me desvié del camino, siempre he estado ahí, enfocada en lo que te gusta. Enfocada. ¿De dónde eres? Soy nacida aquí en Santo Domingo, nací aquí, crecí en Santiago, pero actualmente vivo en Villa Los Almas y los Santiago Rodríguez. ¿Y por qué tú te fuiste de Santo Domingo? Si naciste aquí, ¿por qué te fuiste para Santiago? Bueno, tú sabes que los padres toman decisiones que a veces a nosotros no nos competen y por esa situación nos fuimos a vivir a Santiago y luego ya yo tomé mi camino por otro lado y me fui a Santiago. Ok. ¿Tus hijos? ¿Qué representan tus hijos, tus hijas en tu vida? Son todo para mí. Sí. Mis hijas son todo, son lo que me impulsan a mí a caminar, a pararme de madrugada. Mis clases siempre inician a las nueve y yo me levanto a las tres de la mañana. Tengo que dejar a mis hijas. A las tres de la mañana. ¿Y por qué te levantas a las tres? Porque para poder llegar a tiempo no faltarán mis horarios. Tengo que sacrificar mucho y me gusta llegar temprano, entonces prefiero salir a tiempo y poder resolver todo lo que tengo que resolver. ¿No te reclaman tus hijas? Ese tiempo que quizás tú no le puedes dedicar a ellas, que mami, que tiene que salir a las tres de la mañana, que casi no te vemos. Mira, a veces tengo que irme por varios días. Varios días. Yo me salí antes de ayer de mi casa. Planeo llegar hoy, si Dios me lo permite. No es fácil. A veces dicen, ven las cosas muy bonitas por fuera, pero no saben lo que uno pasa, lo que uno sacrifica. Uno sacrifica mucho tiempo, sacrifica a su familia. Pero, ¿qué te digo? Ellas son los que me impulsan. A veces quiero quedarme a costa y yo, no, vamos arriba, tienes que pararte de ahí. Tienes que pararte, porque si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer por ti? ¿Tú mantienes a tus hijas? Eh, sí. Totalmente. Sí. Wow. O sea, tengo mi pareja que me ayuda, pero yo soy una mujer muy independiente. Y no tengo que esperar que nadie me diga, toma para que resuelvas. Yo resuelvo yo. Desde que empecé a trabajar, siempre he sido así, muy independiente, no dependo de nadie. ¿Qué representa para ti el trabajo? Mira, mi trabajo, yo no lo veo como una salida por lo monetario. Yo hago mi trabajo porque me gusta. Si yo, si a mí no me gustara, yo no tuviera motivación para levantarme en las mañanas y salir de madrugada, dejar mi familia, para ir simplemente a ganarme el dinerito del día a día. No, yo hago mi trabajo porque me gusta. Me gusta lo que hago, porque quizás por eso pongo tanto empeño, ¿ves? Pero, ¿qué te digo? No todas las personas pensamos igual. No todo el mundo crece de la misma manera, no todo el mundo piensa igual. ¿Cuál es el legado que tú quieres dejar en tus hijas? Si mañana tú te mueres, ¿cómo te gustaría que tus hijas te recuerden? Bueno, mira. Ay, Dios mío, tú me aporta llora. Tengo una niña, como te dije, de 10 años. Es lo mejor que me pudo pasar en la vida. Porque en ese tiempo era una niña inmadura. ¿Tú eras una niña cuando tú te viste? Tuve a mi hija a los 18 años, la mayor. Era una persona inmadura, no tenía responsabilidades. Creo que ella fue la que me abrió más que todo las puertas para yo poder tirar para adelante. ¿Te impulsó? Porque sentía que tenía una vida a cargo de mí, ¿entiendes? No era simplemente yo. Había alguien más que dependía de mí. Y tengo esa niña ahí. Mi hija se inclina mucho por esto también. Es muy inteligente. Es una niña muy educada. Me ayuda bastante. Pero yo no te diría que quisiera que ella hiciera lo mismo que yo. Yo quiero que ella tome otras riendas, que tome sus propias decisiones. Pero mi hija ama esto. Y yo pienso que tú eres el espejo de tus hijos. ¿Ok? Lo que tú hagas es lo que ellos se van a ver reflejados en ti. ¿Entendés? Si eso es lo que yo hago, eso es lo que ella va a querer hacer. Pero siempre pendiente. Quiero que estudie, quiero que haga esto. Mi hija ama la cocina, ama la peluquería, ama la belleza, ama las uñas, ama todo. Y yo trato de que cuando estoy en casa se sienta que estoy ahí. ¿Ok? Que se sienta que estoy ahí. ¿Tú quieres hacer eso? Vamos a hacer eso. ¿Quieres hacer aquello? Vamos a hacer aquello. Pero creo que mi legado, no. Solamente quiero que me vean como una madre buena, responsable, trabajadora, no una persona algazana. Entonces, eso es lo que ellas van a ver en mí. Si yo simplemente fuera una ama de casa que estuviera sentada, eso ellas van a hacer. ¿Por qué? Porque no tienen un ejemplo a seguir. Totalmente. Y los hijos, como tú dices, son un ejemplo de lo que ven de sus padres. Son el mismo ejemplo de lo que ven de sus padres. Exacto. Como su hija ve que su mamá se levanta a las 3 de la mañana a trabajar, entonces así mismo no, porque mami lo hacía y yo también lo puedo hacer. Mira, lo que esa niña me hizo en diciembre, yo prácticamente me acostaba a las 3 de la mañana trabajando. Diciembre es un mes caliente para nosotras las manicuristas. Y tenía que levantarme a las 5 de nuevo, solo dormía a dos horas. Y mi hija se levantaba a las 6 de la mañana y me hacía desayuno. Párate. Me dejaba el desayuno en la mesa. Párate a comer. Y luego tú sigues trabajando y volví y se acostaba. ¿Tu hija hacía eso? Mi hija de 10 años. Pero una súper hija. Tú eres privilegiada. Soy muy privilegiada. Porque no todos los hijos hacen eso. No, te digo, es una niña de 10 años, pero una niña muy madura. Muy madura. Y lo más importante es que eres una súper madre, porque tú la has educado para que ella valore ese sacrificio. Así es. Tú ni siquiera has tenido que decirle, yo me levanto a las 3 de la mañana. Nada, no tengo que decir nada, ella lo ve. Ella lo ve y ella lo hace. Y se levanta y me cuela café en las tardes, ella sabe que me gusta el café, ella llega de la escuela, me hace el café y me lo lleva. Wow. Siempre está ahí pendiente. Pero es lo que ella ve de mí. Quizá por eso ella quiere como agradarme, quiere como hacerme sentir bien, porque sabe todo lo que su madre ha pasado. Ha pasado muchas situaciones difíciles anteriormente. Sí, he pasado muchas cosas. Muchas cosas. Pero no me arrepiento de nada. Creo que cada trompezón, cada paso que di, es lo que me tiene donde estoy. No me voy a detener tampoco. Así me voy. Amén. ¿Cuáles son tus metas a futuro? ¿Cómo te visualizas? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuáles son tus planes ahora a corto plazo? Bueno, ahora mismo yo lo que quiero es seguir creciendo, seguir creando, seguir dando lo mejor de mí. Mira, no hay algo más bonito que, por ejemplo, en las aulas, tú puedas aportarle algo de ti a esas personas, que tú sepas que esa persona emprendió un negocio y que tú pudiste aportar un poquito de conocimiento a esa persona. Eso para mí no tiene valor monetario. Creo que eso es lo mejor que me puede pasar en la vida. Totalmente. ¿Eh? Entonces, tú sumarle a la vida de otro. Otra persona, que es lo que Vanessa Zambrano hace con nosotras. Esa mujer nos suma muchísimo y no creo que haya nada con lo que nosotras le podamos pagar porque no ha cambiado la vida desde cero a todas. Y creo que en cierto punto todas las maestras hacemos eso, le cambiamos la vida a las demás personas. Pero, yo quiero seguir siendo buena, no quiero detenerme. No quiero ser buena, quiero ser la mejor. La mejor. Pero mejor yo, no competir con nadie. Mi competencia es conmigo misma. ¿Ok? Si algo no me sale, pues tiene que salirme. Vamos a practicarlo hasta que me salga. Mi competencia diaria es conmigo. Guau. O sea, tú no tienes competencia. No, yo soy mi competencia. Yo la demás la veo como colegas. Qué bueno. Qué bueno. Tú eres una mujer fuerte. Se te nota que a ti hay fuerte. Hay que, hay que lucharte mucho para derrumbarte. Porque tú eres una mujer fuerte. Así mismo. Y eso es muy bueno. Eso es muy, muy, muy bueno. Gracias. ¿Te planificas o te visualizas con una franquicia de Lovely en Santiago Rodríguez? No lo he pensado todavía porque recién estoy en la compañía, pero no la descarto. No descarto la posibilidad de que quizás sí pueda pasar eso. Qué bueno. Qué bueno. Dale tus redes sociales a todo el público para que siga tu trabajo. Ok. Me pueden encontrar en Instagram como Gloribel Rayitabao Lovelineis. Y esa es mi única red social. O sea, ahí es que me pueden seguir. Qué bueno, Gloribel. Para mí ha sido un grandísimo honor compartir contigo. Igualmente, mi amor. Un placer. Conocerte, saber. Me encantaría conocer a tu hija de 10 años. Sería un honor, claro. Para, bueno, ¿para qué? Para conocerla. Y sobre todo para aprender de ella también. Así mismo. Porque uno no aprende de las personas por su edad o por su experiencia. De todo el mundo, todo el mundo tiene algo que enseñar. De lo que se puede aprender. Así es. Un placer, Gloribel. Igualmente, mi amor. Un gusto. Gracias por estar con nosotros. Nosotros continuamos con el especial de maestras de Lovelineis. Hasta luego. Este espacio llegó a ustedes gracias a... ¡Suscríbete al canal!